Lo que viene suele dice, así, póngale sabor Y se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¿Dónde está la gente más alegre? Yo quiero ver a la gente más alegre de ese noche Oiga, bailando en el centro de la pista de baile A la gente más alegre, a la gente más gozona A la gente más pachosa ¡Dónde está las mujeres! Es por eso la razón es tu suave, está el DJ ¡Dónde está la gente más alegre! 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 Baila, baila ¡Epa! ¡Eso con la gran revivadura! ¡La Rumba 2! ¡Eso! ¡Eso con la gran revivadura! 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 ¡Eso con la gran revivadura!